De ahora en adelante, la liquidación y el pago de los aportes de retroactivos de los empleados del sector oficial debe realizarse por internet. Esto según el decreto 309 expedido el pasado 19 de febrero. Respecto a esta nueva modalidad, el vicepresidente comercial de ACH Colombia, Julio Enrique Sanz, explicó cómo funciona y lo importante que es su implementación. Hay dos noticias importantes que deben ser compartidos con la sociedad en general. Uno, el decreto que usted acaba de mencionar, que es un llamado a las entidades oficiales que en el proceso de los reajustes salariales deben cumplir con los retroactivos que corresponden a los registros de los meses en los cuales se están realizando los ajustes salariales. Entonces las entidades oficiales tienen dos meses para cumplir con esa obligación, que es una obligación de ley, y actualizar los aportes de seguridad social de todos sus empleados. Además, la liquidación y el pago de aportes al sistema general de seguridad social integral y para fiscales también se debe realizar por medio del sistema de pagos en línea PSE. Esto empezó desde el pasado 1 de marzo y se espera que todas las empresas a partir de agosto realicen este procedimiento en línea. El segundo decreto que también impacta a la sociedad en general, que corresponde al 1765 del 2017, este es un decreto que está invitando a tanto los aportantes como a los independientes a realizar en forma electrónica las liquidaciones de sus aportes de la seguridad social. Hay unos rangos distintos, el primero de marzo se cumplió un rango, en junio se cumple el segundo y en septiembre se cumple el tercero. El del primero de marzo son para empresas por encima de 10 empleados, que si anteriormente lo venían haciendo en forma asistida, es llamando a un call center, o independientes por encima de 4 salarios mínimos legales vigentes, que si lo venían haciendo en forma asistida, deban hacerlo ahora electrónicamente. Esta nueva determinación cubrirá a empresas cotizantes y aportantes independientes quienes deberán migrar a la liquidación de la planilla electrónica y asimismo efectuar el pago a través de medios electrónicos.